La gente está en el barco de cálculo, y me tocó que irinca a mí en el pez, y me tocó que 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 me tocó, y me tocó que 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 me toc Yo soy tu profesor que me engolaste la cúpula de ti que es el que te quise irte a ti que yo lo compre ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.